S.A.F.C el fútbol llegó S.A.F.C la fiesta empezó S.A.F.C a todo pulmón S.A.F.C Santa la campeón Los jugadores lo dan todo por este canto Más grandes que el tapesco jugando fútbol Ven únete a la fiesta, la fiesta futbolera Apoyemos a los Robles que van pa' primera Gritemos santaneños, el juego casi empieza Apoyemos al equipo de la tierra cebollera S.A.F.C el fútbol llegó S.A.F.C la fiesta empezó S.A.F.C a todo pulmón S.A.F.C Santa la campeón Los Robles unidos en una canción Gritemos bien fuerte de corazón Cerece, blanco y negro ponga atención S.A.F.C el fútbol llegó S.A.F.C la fiesta empezó S.A.F.C a todo pulmón S.A.F.C Santa la campeón Santa la campeón Los jugadores lo dan todo por este canto Más grandes que el tapesco jugando fútbol Ven únete a la fiesta, la fiesta futbolera Apoyemos a los Robles que van pa' primera Gritemos santaneños, el juego casi empieza Apoyemos al equipo de la tierra cebollera S.A.F.C el fútbol llegó S.A.F.C la fiesta empezó S.A.F.C a todo pulmón S.A.F.C Santa la campeón S.A.F.C la campeón